Hola muy buenas gente, aquí en un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con Clash of Clans un día más en el canal Y vale gente, como podéis ver en el título, ya tengo a los bombarderos al nivel 10, vamos a ir por aquí Vale gente, fijaros que por aquí ya tengo a los bombarderos al nivel 10, la verdad que están muy chetados Que referencia, que mejora tenemos al resto, que fijaros por aquí, tenemos al nivel 2, mejoramos la habilidad Al nivel 3 ese daño por segundo, al nivel 4 tenemos 3, al nivel 5 también la habilidad y, la habilidad no, la vida y el daño Al nivel 6 mejoramos la habilidad, al nivel 7 el daño y la vida, al nivel 8 de nuevo esa habilidad Al nivel 9 vida y daño, pero al nivel 10 tenemos una unidad más por campamento Así que vale, vamos a probarla, digo, no, imaginéis ataques de 3 estrellas porque la verdad que Que no se me da muy bien atacar con los... Vale, aquí le acabo de liar bastante, no es muy bueno atacando con los bombarderos, pero bueno, algo se puede hacer Me he hecho bastantes porcentajes con lo que ahora voy a enseñar las repeticiones Y vale, por aquí vamos a esperar a esos bombarderos, fijaros que llevamos ahora 4 bombarderos Que la verdad que están muy, pero que muy chetados, vengamos a echar por aquí otro Vale, fijaros por aquí están chetadísimos esos bombarderos al nivel 10 Vale, por aquí subimos al nivel 86, ya gente, ya somos nivel 86 Vale, fijaros por ahí conseguimos... Esa segunda estrella, vale, un 59% Que bueno, que al fin y al cabo no está nada, pero que nada mal Vale, ahí perfecto, un total de 59% y dos estrellas Yo creo que ganamos Pero vale, gente, fijaros por aquí 71, 53, 56, 48, 56, 62 Bueno, ya estos son otro tipo de ataques Con lo que... venga, voy a enseñar Os voy a enseñar con los mejores Vamos a empezar por aquí Con el primero Vale, vamos a decirle por aquí Que desafían, a ver si desafían Y gente, lo primero que hay que hacer para este tipo de aldeas es tirar eso Dos, tres bárbaros para que tanquen Y esos bombarderos por atrás Fijaros por ahí, esos bombarderos que La verdad que me gustan mucho su... Su eso, fijaros por aquí como saltan La verdad que están muy, pero que muy chetados Es una tropa que me gusta mucho, vale, por aquí Jordan ya no... Ya no desafía Y vale, gente, fijaros por ahí esos bombarderos que Gracias a ellos Pues pude conseguirme bastante, bastante por ciento Fijaros que por ahí Ya me quité el carbonicador Con lo que tiré el resto de las unidades Fijaros que llegamos al 42% Y todavía nos queda Una oleada y media de bárbaros Vamos a ser... Vamos a ser claros Pero gente, fijaros por ahí Esos bombarderos que La verdad que me gusta mucho el diseño Es como una especie de... De enfermeros con casco No sé, pero... Están muy, pero que muy chetados Por aquí nos podemos fijar En esta aquí de perfil Y al final Se pusieron a darle a esto A esa mina y ese recolector Fijaros por ahí Veréis que La verdad que me he enamorado A nivel 12 Sí que están chetados Con lo que A ver si podemos subirlos A nivel 12 En... En un futuro Fijaros por aquí Hice eso Un 71% Dos estrellas Vale, no Por aquí me hacen Un 83% Con esos Full baby dragon Al nivel máximo Después Vamos a ponerle... Vamos a poner por aquí El 62% Que este fue Este fue el primer ataque Que hice con los bombarderos A nivel 10 Con lo que yo creo que Que bueno Para hacer el primer ataque Estuvo bastante bien Fijaros por ahí Lo de siempre Esos bombarderos ahí Bueno Por ahí mantivo esa habilidad Tire esos bombarderos Para que limpiasen un poco Y ya sobre todo Abrí el... El bueno El agujero Para que pueda entrar En la máquina Por ahí aquí veía Primero la habilidad Por ahí se me pusieron A limpiar Un poco el machacador Con lo que Gracias a ello Me lo pude editar Carpoñitador Que también Que me edité Hubiera sido mejor Hubiera Tirarlo por aquí Pero bueno Al final Termine ganando Con lo que eso Al fin y al cabo Lo que importa Bueno por ahí Esa máquina Que bueno Aquí está A punto de De morir Y por ahí Esos bombarderos Que también Al fin Caen Pero 62% Lo dicho Yo creo que está Bastante Pero que Bastante bien Venga vamos a poner Por aquí Otra repetición A ver si me han Atacado No No me han atacado Con Con bombarderos Todavía Venga vamos a poner Por aquí Y por aquí otra Y por qué Nada más Usé una Bombardera Porque Porque ya sabes Que ya son 4 Por campamento Con lo que No le creo No creo que sea Mucha lógica Tener que llevar Dos campamentos Porque para eso Prefiero llevar Esos 15 Esos 15 Bárbaros Que sobre todo Me van a ayudar A limpiar mucho Con lo que Por ahí Fijaros que tiré Esos bombarderos Para que me abriera Esa muralla Para poder tirarme Ese carbonizador El mortero múltiple Que todavía Sigue en pie Con lo que Fue una de las cosas Que bueno Que más me fastidió Del ataque Pero bueno Fijaros que Aún así Conseguimos Hacerle Dos estrellas Y bastante Pero Que bastante Por ciento Por ahí Cae el 50% Bueno por ahí Esa habilidad Bueno por ahí Perfecto Esa habilidad Y por último El El bombardero Aquí Que me hubiera Limpiado Me hubiera Limpiado Uno más Pero Fijaros que Murió Ahí Pero bueno Conseguimos dos estrellas Que Lo repito Para hacer Un ataque Con Baby Con Con Baby Dragon Con 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 esto Con bombarderos Está muy Pero que muy Bien Fijaros que Por aquí Los bombarderos Al A nivel Vamos a enseñar Por aquí Este por aquí Visitar Fijaros que Por aquí Los bombarderos Están Muy Pero que muy Chetados A ver si A ver si Alguien los está Utilizando Porque normalmente Es una tropa Que suelen utilizar Vale Si exacto Gente Fijaros por aquí Estos bombarderos Al nivel Al nivel 12 Creo que son Si exacto Por ahí Al nivel 12 Fijaros que están Muy Pero que muy Chetados Con esa especie De Máscara La verdad Que me gusta Mucho Así que A ver si podemos Si podemos Ponerlo Al nivel 12 Porque Vamos a decirlo Por aquí Desafién Y vale Vamos a hacer El último Ataque Vale Vale Este se podría Hacer Con Con Esbirro Beta Con lo que Vamos a Hacernos Esto Con Los Esbirros Vamos a Poner Pues mira Pues inicio Por los Laterales Pues la Gran Podría Conseguir Bastante No Para abajo También Voy a quitar Todo el tema Del pueste Guardia Y todas Esas Esas Defensas Para Para que Luego Pueda hacer Un funnel Con Con la Máquina Bélica Y que No me Afecten Tanto Esa Defensa Para Por ahí Perfecto Torre Tarkera Fuera Yo creo Que voy a Empezar A atacar Por aquí Vale Bueno Vamos a Conseguir Vamos a Conseguir Un 50% Si Yo creo Que un 50% Cae Vale Perfecto Para allá Antigamos Tenemos La La habilidad Esos Esbirro Beta Que se ponen A pegarle Al tejer El constructor Vale Cuidado Que puedo Conseguir Una segunda Estrella Vale No Que pena Por ahí Esa torre De Tarkera Ya se pone A darle A esos Esbirros Pero bueno Conseguimos Un 59% Que Lo dicho Yo no me decido Todavía Entre Los Esbirros Beta O Los Bombarderos La verdad Que son Dos unidades Bastante Bastante Buenas Que te pueden Funcionar Bastante Bueno Por aquí Me ataban Con esto Y vale Gente Antes de que Se me olvidara Fijaros Por aquí Me estoy Mejorando Esos Esos gigantes Al nivel 10 Fijaros Que por aquí Tenemos Las estadísticas Del gigante Boxador A nivel 10 Con lo que Dentro de poco Lo tendremos A nivel 11 Con lo que Bueno Nos vemos En el próximo Vídeo Ya sabéis Suscríbete Si no estáis Suscríbete A activar La campanita Para no Ver De nuevo Vídeo Compártelo Con vuestros Amigos Y Adiós